¿Sabías que la clave es estar en movimiento? Los beneficios para la salud derivados de la actividad física son numerosos para cualquier persona. Sin importar su edad, disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, mejorando el control del peso corporal, ayudando a tener huesos más sanos, favoreciendo la salud mental y el bienestar psicofísico. Si no tienes la costumbre de realizar actividad física, empieza de forma gradual hasta llegar a un nivel apropiado que puedas mantener a largo plazo. Por ejemplo, puedes parquear a un lado más lejos del supermercado para así poder caminar. Desde el plan de intervenciones colectivas, recomendamos Realizar mínimo 150 minutos a la semana de actividad física moderada, o 75 minutos con intensidad alta. Organizando el ejercicio en tandas de mínimo 10 minutos. Realizar durante dos o más días actividad que refuercen la musculatura y que ejerciten los principales grupos de músculo. Y no olvides estirar después de realizar cada ejercicio.